vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción que tenemos aquí pues tenemos otro mazo de uñas y dientes tooth and nail sorpresa de la contrabandista es una carta que recuerda mucho a la queridísima tooth and nail o uñas y dientes carta que salió originalmente en mi rodín en septiembre del 2003 para ser más exactos y puso patas arriba todos los formatos de magic era parecida a esta si queréis buscarla si queréis podéis buscarla por google os ponéis uñas y dientes magic o tooth and nail magic veis la carta lo que era era parecida a esta era mejor las uñas y dientes pero bueno esta también está bien y bueno ya sabéis lo que hace esta carta si pagas mucho maná tiras cuatro cartas al cementerio recuperas hasta dos criaturas y o tierras de tu cementerio a la mano pones dos criaturas de tu mano en juego y das también antimaleficio e indestructible a tus criaturas de fuerza cuatro o más es la carta clave del mazo y es con la que contamos para ganar las partidas qué monstruos vamos a poner en mesa con esta carta pues da igual los que pongas en mesa mientras pongas terror de las cimas y otra cosa vale para hacer mucho daño si hacemos terror de las cimas más otra criatura va a dispararse su habilidad de hacer daño a cualquier objetivo igual a la fuerza de la criatura que entra en juego es una de las combinaciones así bastante moronas que tiene el mazo así que terror de las cimas son claves pero con qué vamos a combinar terror de las cimas es que esto es muy chulo muy chulo galta tirana de la estampida por 8 es un 12 12 arroya puedes jugarlo pagando 8 sí pero no es el plan el plan es jugar la velocidad instantáneo con sorpresa de la contrabandista y tener en mano más criaturas y ponerlas en mesa vale la idea es poner en mesa dos criaturas y con galta poner aún más criaturas en mesa vale o sea que tengas en mano 34 criaturas hacer sorpresa a la contrabandista poner galta en mesa y galta te pone otras dos o tres criaturas más en mesa que ponemos en mesa criaturas que ponen más criaturas por ejemplo etali muestra las dos cartas del top de tu mazo y del mazo del oponente y las puedes jugar gratis no así que puede que pongas más criaturas en mesa y tenemos también carnosaurio bramador que tiene descubrir 5 cuando entra en juego descubres 5 y puede que pongas más criaturas en mesa vale entonces al final una buena jugada sería pero te lastimas más galta que ya son 12 daños y con galta poner en mesa por ejemplo un etali o un carnosaurio bramador con lo cual ya serían 19 puntos de daño vale o sea la idea es esta sorpresa de la contrabandista pino monstruoso que hace daño cuando entran criaturas en juego otras criaturas en juego galta que pone criaturas en juego de hecho de hecho galta hace algo parecido a la sorpresa de la contrabandista puedes jugar galta pagando 8 si en mano tienes criaturas buenas claro talis para poner bueno para jugar gratis hechizos del top del mazo del oponente y tuyos y carnosaurios que además descubren 5 qué cartas puedes descubrir con con este carnosaurio bramador bueno pues las que tenemos por aquí abajo no es un mazo de rampeo tratas de llegar a 8 de maná lo antes posible para poder tirar la sorpresa de la contrabandista la contrabandista en la sorpresa cuesta 8 vale es la parte que te interesa cuesta 8 o el galta que también cuesta 8 pero te obliga a tener ya las cartas en mano las criaturas en mano cuando lo juegues que puede ser que las tengas nos vamos a acelerar con vislumbrar el núcleo que busca bosque nos vamos a acelerar también con cosecha colmada que busca cualquier tierra básica y la pone en juego girada dos veces vale porque se puede luego sacrificar y para ganar tiempo tenemos dos copias de erosionar que también rompe artefactos cuatro copias de fin de la hermandad que rompe artefactos pero lo importante es que hace tres daños a cada criatura y a cada planeswalker y tenemos de protección mínima la formación de la patarcela puedes destruir una criatura voladora por ejemplo el creído de los tiro grátil mata pollitos y si no robas carta y creas ficha de comida vale bien y luego tenemos también cuatro copias del tiro certero cactoide que es una corta es una carta infrecuente que tú piensas bueno es para formato limitado pero resulta que en este mazo encaja bastante bien por 4 4 4 al cance rebatir el tipo de bloquear voladoras y si el objeto si el rival le hace objetivo con hechizo habilidad es contrarrestado a menos que pague dos adicionales no la cuestión es que al comienzo del combate todas tus criaturas de fuerza 4 más ganan a rayar y prisa así que si haces un tiro certero de estos cactoide y no ganas la partida con el combo de galta más terror de las cimas más carnosaurio más etali no importa si tienes un tiro certera en mesa tienen tienen prisa y a rayar estas criaturas y ganas atacando con ellas no de hecho el mismo no recibe la habilidad porque es las otras criaturas pero funciona súper bien con con este tipo de combinación no sé hasta qué punto este mazo será bueno yo creo que no es muy bueno pero es muy divertido es un mazo de rampeo de dinosaurios es un mazo que lleva tres y dos cinco y cuatro nueve dinosaurios y lo que no son dinosaurios son dragones así que me vale me vale vamos a ver qué tal van las partidas con este mazo bueno vamos a ver salimos nosotros lo cual es importantísimo en un mazo tan lento como este y tenemos tercer turno cuarto turno bueno tercer turno quinto está bien esta mano está bien nos la vamos a quedar salimos no sea no es una mano muy buena si el rival sale súper rápido pero si no sale súper rápido lo de siempre lo sale siempre si no sale súper rápido puedes jugar a magic creo que es un error como han dejado el actual estándar con los mazos de rojos agresivos porque básicamente no dejan no dejan que juegues no dejan que juegues como te gustaría jugar vamos a matar esto ya de primeras no quiero dejarlo vivo que lo pueda proteger que lo pueda hacer crecer o hacer objetivo historias vale lo mato y punto erosionado queda de acuerdo tampoco iba a hacer otra cosa este turno y además lo hago en mi fase principal no me espero a que él empiece a hacer sus cosas es un emparejamiento complicado para nosotros porque este mazo es rápido si le dejas hacer es muy rápido y nosotros le vamos a dejar hacer porque no tenemos nada si lo dejas hacer es rápido y nosotros como digo no tenemos prácticamente nada para frenarlo voy a las vidas que ganemos que son irrelevantes no importa las vidas que ganemos siguiente turno hacemos terror de las cimas para poder bloquear ya pillamos dos contadores de veneno y espérate que no nos lo mate simplemente sabes es un emparejamiento muy complicado para nosotros tres contadores de veneno vamos a ver que no juegue muchos más bichos por favor colmena de escrell bueno es un poquito más lenta y tenemos un volador para bloquear y otra putredotis malas noticias vale doble terror de las cimas está bien esto por cierto sólo se dispara con hechizos no con habilidades de acuerdo si no nos mata si no mata este terror de las cimas podríamos llegar a remontar esta partida pero está muy complicada si nos lo mata hemos perdido automáticamente porque ya nos mete otros cuatro contadores nos vamos a siete y estamos muertos de todas maneras sabéis que mis primeras partidas suelen ser malas con los mazos no solemos atinar a la primera con los mazos que jugamos aquí en el canal vamos a ver tiene doble núcleo de la semilla que se dice pronto más el mi rex más la valetua a esta no la vamos a bloquear me parece porque no nos importan las vidas esto mete un contador de veneno ataca sólo con eso que cobarde no me parece bien perder sólo ganar sólo un contador de veneno en este turno estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de pasar y un escrell vale perfecto que le matamos el escrell o la putredotisa hay que matar el escrell porque si no le matamos el escrell ahora ya no podremos matarlo después así que tenemos que matar ese escrell y tiene cuatro atacantes nosotros no podemos atacar lógicamente siguiente turno matamos dos de sus criaturas con esto tierra vale pero tiene el uno ataca es que él se ha equivocado el rival acaba de perder la partida se ha equivocado totalmente se ha equivocado en atacar tendría que haber atacado para meternos la mayor cantidad de presión posible al menos nos metido contadores y lo que fuese atacamos primero tiramos el hechizo vale como estáis viendo dejamos que entren sus tokens jugamos el tiro certero cactoide le matamos los dos tokens con las habilidades del terror de las cimas y atacamos lo dejamos a dos puntos de vida pero le vea le voy a matar los tokens ya sé que si atacásemos y hiciésemos los daños a él le hacíamos bueno le hacíamos cuatro y cuatro ocho dieciocho se quedaba con cuatro pero mira creo que es mejor matar los tokens por lo que pueda pasar atacamos de diez y ya el siguiente turno le quitábamos las vidas que faltaban si el rival sale rápido hemos perdido como siempre verde negro vale ese mazo iba a decir no es rápido salvo que juegue huesitos con huesitos de primer turno si juega ahora otra criatura de segundo turno si juega un murciélago ahora estaremos vale un bronco cáustico vale por cierto tenemos la sorpresa de la contrabandista y tenemos galta más carnosaurio sería muy bonito verdad sería muy 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 bonito llegar a jugar esta sorpresa de la contrabandista hacer galta carnosaurio más dinosaurios más pum y pegar con todo de golpe y ganar en un solo turno sería precioso es difícil que ganemos la partida de esa manera y o que lleguemos vivos a ocho de maná que necesitamos ocho de maná bueno también lo que podemos hacer es por cinco no por seis por seis de maná hacer solo la segunda parte de arrebato por poder podemos hacer eso otra tierra la cosecha vale podemos hacerlo por seis de maná y metemos estas dos el caso es que como su mazo es una verde negra golgari midrange o algo por el estilo golgari agro o lo que sea es un mazo que lleva seguramente muchos anticriaturas y probablemente nos mate lo que juguemos con la chorprecha de la contrabandista pero bueno ya veremos el mazo es verde rojo una de las ventajas que tiene este mazo es que es muy estable en cuanto a base de maná es como solamente tiene dos colores siempre vas a tener los colores que necesitas en todas las partidas yo creo que pocas veces vamos a tener problemas vale vamos a ver si llegamos vivos a ocho de maná porque con ocho de maná podría ser esto la fiesta de la espuma bajamos a trece ahí viene hicks él va a perder muchas vidas pero la idea es que este mazo es un mazo guau vaya top deck amigos llegó el top deck llegó de nuevo el top deck esto nos da un montón de tiempo esta partida empieza a ponerse favorable vale el gran problema el gran problema será cuando el rival nos juega un murciélago y nos quite la sorpresa de la contrabandista si nos quita la sorpresa de la contrabandista sí que vamos a tener problemas el top deck este en la primera partida en la partida anterior ha sido glorioso el fin de la hermandad y ahora también ha estado bastante bien huesitos de nuevo por parte del oponente vaya tres por uno que vamos a hacer ganamos tres vidas tenemos 16 vidas esta partida empieza a pintar bastante bien para nosotros vamos a llegar a ocho de maná fácilmente como podéis ver llegamos a ocho de maná vamos a buscar montaña en general voy a buscar siempre montañas porque tenemos una carta que busca solamente bosques entonces si sacamos los bosques del mazo luego a lo mejor nos quedamos sin ellos vale tenemos 6 ya podemos hacer la chorprecha no voy a jugar el carnosaurio ahora vale o sea ya sería mala suerte que el rival justo nos juegue un quitacartas ahora si nos juega un quitacartas justo ahora me da me vuelvo al co bueno es que si nos tira el murciélago si nos tira el quitacartas yo en respuesta tiro esto y meto las dos criaturas en mesa y a correr le metemos un 12-12 y un 7-6 a roya y a ver como gana vale él podría jugar de nuestro cementerio la cosecha colmada porque es cualquier permanente lo que puede jugar esto puedes lanzar permanente si vale vale pues tenemos 3 y 5 ocho de maná damos turno al oponente y al final de su turno hacemos esto lo podríamos haber hecho en nuestro turno vale lo podríamos haber hecho en nuestro turno porque podríamos ganar si tenemos suerte sale el combo pero también puede no salir el combo entonces digo le damos turno a lo mejor ahora se gira él hace ese old red y pierde vale nos exilia la cosecha colmada parece que la va a jugar y eso es lo mejor que nos podía pasar porque se gira para jugarla y chía nanía nanía preparaos porque aquí acabamos de ganar esta partida casi seguro casi seguro tiene un maná vale tiene para hacer destrizar tiene dos manás vale puede que tenga golpe a la garganta y nos mate una de las criaturas que vamos a meter en juego vale molemos cuatro cartas a ver aquí ya está diciendo madre mía la que me viene encima tiene dos manás puede matarnos un bicho pero es que igualmente solo con el carnosaurio y el galta nos va a matar el galta probablemente a ver que cae al cementerio a ver si caen criaturas pues si han caído terror de las cimas más galta terror de las cimas es la carta y el galta el galta también claro claro si y ponemos en juego el terror de las cimas y el galta y ahora con el galta ponemos el otro galta y el otro carnosaurio o sea combo acabamos de combar hemos combado en este turno hemos combado en el no es octavo turno pero hemos combado en un solo turno hemos ganado la partida bueno si nos mata el terror de las cimas vale matamos igualmente porque todavía tenemos que poner estas dos criaturas en mesa si nos mata el terror de las cimas en respuesta a la habilidad de galta no podríamos matar con el terror de las cimas pero igualmente pegamos 12 y es letal son 12 daños o sea es decir está muerto es letal hagas lo que hagas lo pintes como lo pintes un rival otro rival que tía de cable y se va enfadado y dice pues no respiro me enfado y no respiro y me voy y nos mata el galta que era está bien de igual porque está muerto vale pero era la peor de las opciones pues toma otro galta pero no querías té pues toma dos tazas chúpate esa multiplícate por cero yo creo que lo dijeron con mucha con mucho optimismo y cuando se pusieron manos a la obra se dio en cuenta de que no sabían vale podemos hacer esto de tercer turno lo cual me anima bastante vamos a salir con el distrito comercial perdón girado uff esto también me gusta lo vamos a dejar en el top creo que tener bichos gordos en mano jugar el galta más adelante es interesante vislumbramos el núcleo y podemos hacer esto de tercer turno alcance rebatir dos poca broma con el bicho 4-4 alcance rebatir dos arrolla prisa a tus criaturas de fuerza cuatro o más rojo blanco vale ya sabemos a qué nos enfrentamos desgraciadamente podemos hacer la cosecha colmada pero no lo voy a hacer vamos a hacer el tiro certero cactoy de este espérate ahora que lo pienso y si me espero a tener 8 de mana hago esto y ganamos el mismo turno es una roja blanca no puede hacer nada contra eso es verdad no es tontería lo haces con 8 de mana y listo es mejor siempre juntar pinos en mano que él se gire atacas con todo prisa y ganas tenemos 3 y 3-6 vale si robamos tierra enderezada ganamos la partida vale solo tenemos que robar tierra enderezada y ganamos el siguiente turno con el galta no sabe el rival la que se le viene encima claro es que el rojo blanco es un mazo muy bueno que interactúa muy bien con cosas que están en mesa pero muchas veces interactúa a velocidad de conjuro y seguramente en muchas ocasiones ni siquiera va a poder tener una jugada de este estilo a ver lo que si puede ocurrir es que tenga un removal individual y nos mate el tiro certero cactoide quiero que él se gire o que se gaste un removal instantáneo no sin otro más 3 y 4-7 creo que voy a jugar etali es que necesitamos que se gire para que gaste sus cosas necesitamos que se gire voy a tirar el etali y luego hacemos galta el siguiente turno y hacemos todo lo demás bueno si robamos la octava tierra claro pero creo que merece la pena a ver que sale del top uy sale un galta uy caída solar y galta pues hemos ganado entonces no voy a hacer la caída solar la caída solar creo que no la vamos a hacer porque con doble tiro certero todo tiene prisa puede matar un tiro certero pero no puede matar los dos el último galta no lo voy a meter en ese turno madre mía el uñas y dientes el uñas y dientes a ver que sacamos uy esta también era buena que pena que ha entrado la última en juego prisa a todo por duplicado y arrollar a todo prisa y arrollar y pum te pego de chía nanía 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 madre mía madre mía el uñas y dientes el tuzan nail que le acabamos de hacer a esta roja blanca de control que no sabía ni por donde venía yo pensaba que él iba a tener al menos una anticriaturas con esos dos manas enderezados que tenía y con esas anticriaturas nos mataba el tío certero cactoide cuando he robado el segundo digo ya no nos paras porque me puedes matar uno pero el segundo va a quedar ahí además que tiene rebatir dos o sea tampoco lo podía matar a ver que me di cuenta bueno es que como se ha girado dos yo pensé si tiene cuatro tigras enderezadas nos lo mata porque paga el rebatir ese era mi pensamiento y cuando me he robado el segundo he dicho ya está ya da igual que bueno que bueno que bueno y y y y Gracias.